¡Hola a todos! ¿Cómo están? Vamos a trabajar por medio de la plataforma de YouTube. Yo creo que sus otros maestros ya les explicaron cómo, pero pues ya también les voy a explicar. Yo trabajo con los chicos de segundo, cuarto, quinto y sexto. Les voy a dar los horarios de cada grupo para que sepan qué días voy a andar subiendo videos, porque los videos de inglés van a ser pregrabados, no van a ser en vivo. Así que segundo, voy a subir videos martes y jueves, cuarto, lunes y jueves, quinto, martes y viernes, sexto, martes y viernes también. Los chicos de cuarto, quinto y sexto, vamos a seguir trabajando con su libro, con sus dos libros. Si hay alguna otra actividad que no vayamos a ocupar el libro y que vayamos a ocupar alguna otra cosa, no van a ser cosas difíciles de conseguir. Va a ser tal vez alguna hoja blanca, colores, tijeras, no sé. Para que tengan su libreta y sus libros siempre en la clase. Cuando vayamos a hacer algún trabajo en la libreta, pónganle la fecha que va a indicar el video para que no haya ninguna confusión y se revuelvan los trabajos. Y para que cuando regresemos a clase, pues ahí tengan todo su evidencia. Para los chicos de segundo, vamos a seguir trabajando con vocabulario y vamos a usar hojas, sus tarjetas y sus lápices y sus colores. Si usamos alguna hoja o que no sean las tarjetas, también le ponen la fecha para que vean que día lo hicieron y cuando yo lo revise, también tenga ahí el registro. Las actividades que hagamos en cada clase, pues van a cubrir el tiempo de la clase. No se va a dejar tareas. Si por alguna razón no terminaron su trabajo o actividad, la pueden hacer cuando se acabe la clase. O bueno, esa ya sería como su tarea. Pero no se les va a dejar el trabajo extra. Si tienen alguna duda, pueden escribirla en los comentarios. Va a estar activado la parte de los comentarios por si ustedes tienen alguna duda o algo, ahí escriban. Yo los voy a estar revisando. Y pueden preguntarme con toda confianza. Los videos de las clases de inglés van a ser exclusivamente para los chicos de Hermanos Grimm. No pueden compartirla a otras redes sociales y nada por el estilo. Esperamos que este método sea bueno, que sea sencillo, que sea fácil y que no haya muchas dudas o controversias acerca de esto. Los extraño mucho. Y los espero el lunes o el martes, a quienes toquen, con todas las ganas para trabajar. Y los extraño mucho otra vez. Y bueno, goodbye.